Andale, viejo Estás insoportable Con tu vestido rojo Y con tu caminado Me estás volviendo loco Y con tu caminado Me estás sorbiendo el coco Y con tu pelo suelto Me vas a volver loco Mira que sabroso camina Así de medio lao Así de medio lao Mira que sabroso camina Así, así, así de medio lao Chica, ven pa' acá Baila chachacha Sabroso Sabroso Chica, ven pa' acá Baila chachacha Sabroso Tremendo Tremendo Andale, Iván Saludos para ti, viejo Saludos de Iván Arismeti Estás insoportable Con tu vestido rojo Y con tu cara de ángel Y con tu cara de ángel Así de medio lao Así de medio lao Mira que sabroso camina Así, así, así de medio lao Chica, ven pa' acá Baila chachacha Sabroso Tremendo Chica, ven pa' acá Baila chachacha Sabroso Sabroso Tremendo Chica, ven pa' acá Baila chachacha Andale chavalín ¡Gracias! ¡Gracias!